¡Un, dos, tres! ¡Vamilas! La comedia entretenida. Para la voz más sensual que existe. ¡Uy! Estoy seguro que tu cuerpo es igual como las ondas sonoras que salen de él. ¡Uy, amiga! Y este es el cuarto ramo. Mis respetos. No, en serio, este tipo ya me está asustando. Bueno, chicas, ya, a trabajar, vamos. Sí, sí. Oye, ¿y esto? No sé. El jefe dijo que te lo pongas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me lo pongas? Pero si nosotros trabajamos con nuestra voz, no con nuestro cuerpo. Ay, no sé, amiga. Dice que si te ves sexy, te sientes sexy. Sí, amor, como te decía, papi. Claro. Mi mami me ponía los cachos. Lulú, ¿cómo van las cosas con Reinaldo? Bien. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Yo estoy hablando acerca de cómo van los negocios. Mi mía, van bien. Vamos a dormir. Tengo sueño. Sus cachos, señor. Borita. Se dice croissant. ¿Croissant? Ajá, sí, sí. Mi vida, los cachos, los croissants, para que comas, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no hay nada. el desayuno a ti y encima a tu amiguito. Esto no puede ser, ¿verdad? Es insólito. A ver, mi amor, tranquilízate. Lo que pasa es que hay que atender bien al huésped, ¿verdad? Y mi primo es mi huésped. ¡Mira dónde está! ¡Eh, primo! ¡Compadre! Un saludcito ahí, a ver. ¡Eso! ¡Qué bien, que se ve todo! Se ve riquísimo. Sí, todo está rico, todo está rico. Oye, este, mi primo que va a encontrar hoy día acerca de sus increíbles aventuras en una isla desierta. No tan desierta, ¿eh? Ah, sí, no tan desierta, es verdad, porque dice que estaba con una rubia exótica en la isla que lo tenía loquito, loquito. Uy, ya me imagino, los dos sonos en esa isla. ¿Qué no han hecho eso? Era partiendo coco cada rato. El flaquito se ha de haber puesto, ¿no? No. ¿Y quién era esa mujer? Esa mujer. ¿Y llegó ese señor? Quiero mi chequecito. Buenos días a usted también. Bueno, serán cuando tenga mi platita. ¿Qué pasa que no llega Max? Ay, no sé. Tú sabes muy bien que él es perfeccionista con su peinado. Capaz se está arreglando el cabello, no sé. Era hora. Tengo cita en el gabinete. Hola. Sí. Bueno, a ver, necesito la cédula de las personas que van a vivir acá. Yo lo tengo aquí. Sí, encargudito. ¿No lo traje? Mentira. Aquí está. Venga. Qué graciazita. Ya, firme, firme, firme. Eh, 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 eh. Momento. Momento. ¿Qué? ¿Ustedes no están casados? ¿Ah? ¿Qué? Hermanos, bien, docea. ¿Cómo está tu tiempo? Te puedes ir. Retírate, por favor. Eh, ¿cómo es eso? ¿Qué? Pues sí, estás muy bien. Estás sano. Estás libre. Estás puro. Libre. Sano. Te puedes ir. Ay, qué broma la suya. No sé que yo estoy libre. No sé que yo me puedo ir. No te voy a ir. Yo no te puedo ir. No. Yo no quiero que te quede. Yo quiero que te quede. No. Se lo juro. Yo me porto bien. Yo hago aquel cosa. No. Aquí el único loco en este lugar soy yo. Por lo tanto, tú no tienes nada. No te puedo retener un segundo más y eres libre. Te puedes ir ahora mismo. No me voy a ir. No me saca nadie. ¿Cómo que no? No. Lorenzo, suéltate. Lorenzo, suéltate. Lorenzo. Póntate bien, Lorenzo. Guardia, un sedante, por favor. Doctor, doctor. Este... Si es así, pues, me voy libre nomás. Yo le tengo fobia a las agujas. No es para ti. Entonces... Es para mí. Lorenzo, gracias, señor. Lorenzo, Lorenzo, amigo mío, amigo. Eres libre, libre. Yo no puedo permitirme esos brotes de violencia en mi oficina. Por favor, toma tus documentos. Sé libre. Como el viento, como el aire, como las nubes, como los animalitos, las abejitas, las aves. Vuela, Lorenzo, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela, vuela. Soy libre. ¿Y adónde voy a ir? No lo sé, no lo sé. Ve por ahí. Ve al arco iris. Vete a la aurora boreal. Vete a una cascada. Sé libre. Vuela, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela. Dime, dime. Este, lo que pasa es que, mira, tengo una necesidad. Eh, sí, el baño es derecho a la izquierda. No, coloradita, no es eso. Lo que sucede es que tengo un problema familiar. A ver, te cuento, te cuento. Lo que pasa es que mi negrita y mis hijitos no tienen dónde vivir, no tenemos casa. Y como tú sí te acuerdas, ¿verdad? Que yo me gané una casa aquí, ¿sí te acuerdas de eso? Sí. Entonces quería ver si hay la posibilidad de que me ayudes lo más pronto posible para tener a mi familia ahí viviendo. Ay, Genard, obvio, tranquilo, yo te ayudo, sí. Él es el indicador. Lucho, Luis, 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 venga. Lucho, venga, Lucho. Ay, Luchito, mire, está hablando la jefa. Sí, sí, Luis, escúchame. Él se ganó la entrada de una de las casas, ¿ok? Yo necesito que usted lo ayude. En la base de datos está toda la información, ¿ok? Cualquier cosa tú me avisas, voy a estar en mi oficina, ¿ok? Ya, gracias. Besitos, te va a ir bien. Colorada, eres lo máximo, colorada. Gracias, mi colorada, está lindo. Mira esta mujer, es preciosa. Vamos, Lucho, ya está hablando, ya está hablando, ya está hablando, ya está, ya está. Lea muy bien antes de firmar, señor Tomalá. Cualquier duda que tenga, pues aquí estoy yo, ¿ok? Ya, ya, este, este, oye, es una cosita, este, la verdad es que tengo todas las dudas del mundo, ¿no? Digo yo, ¿me puedes esperar un ratito? Sí. Es que necesito llamar a alguien para que me asesoren. Adelante, señor Tomalá. Un ratito. Mamita. Uy, mi hijita, me hiciste el desayuno. Sí. Ay, ya sabes que ni me acuerdo quién me hizo el desayuno. Yo siempre vivo metida en la cocina. Ay, gracias. Ay, madrecita, usted se merece eso y muchísimas cosas más. Oye, mi hijita, tú eres tan buena conmigo, a pesar de todo lo que pasó entre nosotras. Madre, ya olvídese de eso. Lo importante es que usted y yo estamos juntas. Eso es todo. Está riquísimo. Mira. ¿Qué es? Eh, son los documentos para que, para que me ponga esta en herencia de la casa. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Mamita, pero no se preocupe. Es puro formalismo. Nada más. Usted es solo firme. Sabes que, mi amor, tienes razón. Mi Génesis tiene al feísimo que la cuide. Tú no tienes a nadie. Estás guacharita. Y no te voy a dejar sin techo. A ver, amigo, me hace un favor. Me puede explicar nuevamente todo despacito, porque aquí está mi asesor, para que él también lo entienda, ¿no? Porque no entiendo. Porque si la casa me la gané sin entrada, significa que, entonces, ¿qué? No tiene puerta tampoco. Porque toda casa tiene que tener puerta. ¿Una puerta para qué? Para entrar, para salir, ¿no es verdad? O menos que la puerta esté en otro lado. Señor Tomalá, yo entiendo a qué se refiere sin entrada. Ya está, pues, papi. Si lo entiendes, ¿por qué razón me están cobrando semejante billetote, pues? ¿800 dólares solo por crear la minuta? Está loco, señor. Eso es para empezar. Es cierto, señor Tomalá, usted no tiene que pagar ningún valor de la entrada. Quizás. Pero para nosotros entregarle la casa, usted debe pagar impuestos de la propiedad, escrituras, minuta, seguro de gravamen, seguro contra incendios, terremotos, huracanes, volcanes activos, volcanes inactivos, epidemias mortales, la primera alícuota mensual adelantada, aparte el mantenimiento, obviamente, de la piscina, la jardinería y flores silvestres, entre otros que están detallados en su hoja. ¿Hay una pregunta? Yo soy Gennaro y soy buena gente. Claro que sí. Yo soy Gennaro y... No solo me dio a tus nietos, también me dio el guapísimo, mi marido. ¡Suegra! Guapísimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Un, dos, tres, familias! La comedia entretenida. Firme, firme. ¿Qué haces, mi loco? ¿Cómo estás? Eso pregunto yo. ¿Qué haces, mijito? ¿Por qué te pareces recién? Lo que pasa es que vine acá a la casa a ver una mudita de ropa, así es que ando tres días con la misma muda. ¿Tres días? ¿Que no te cambias? No, tres días con una amiga que es mudita, así. Y ando con la misma cachina, yo dejé una cachina ahí. Ahí te voy a estar, ¿verdad? Mira, pelado, agarra esa cachita y abrájate de una vez de aquí. Estás perdiendo el tiempo aquí. Nosotros estamos en algo importante. No, monje, esa. Parece más patraca que yo. Y eso es que la dueña de casa es mi mami, Yoko. Por poco tiempo. ¿Qué dijiste? Ah, no, mamita, ¿qué? Que este chico nos está haciendo perder el tiempo. ¿A quién yo? Sí, tú. Y sí que no. ¡Avancha, pues, avancha, más claro! Voy a ir a ver la rapita, mamita. Vaya, vaya. Dios mío, lindo. ¿Ahora de dónde saco tanta plata? ¿De dónde saco? Pero ahora que trabajas, eso te va a alcanzar para pagar la casa, pues. Mister Pasa, tú eres loco. Con lo que yo gano, no me alcanza ni para pagar las alícuotas. Oye, ¿y ni por qué te ofreciste a regalar los jardines, a limpiar la piscina? Ni siquiera por eso te le bajaron esa billeta. Ni siquiera por eso. Ni siquiera por eso. ¿Sabes qué es lo peor? Que le voy a quedar mal a mi negrita. ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Iron Man! ¡La estatua de Iron Man! Oye, Mister Pasa, oye. ¡Tú sí piensas, Dios mío, lindo! ¡Claro! Esa es mi última esperanza, la estatua de Iron Man. Sí, pero Nachita ya se vipó y se la llevó. Y no sabemos dónde está. Uy, Dios mío, lindo, sí. Y ahora, ¿sabes qué? No me va a quedar otra que decirle la verdad a mi negrita de que el plan se hizo agua. Sí. ¡Ay! Mi negra, mi negrita linda, mi negrita linda. Pero ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo. Le voy a dar la noticia de un solo golpe. Cero sufrimiento. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Negrita! Hola, negrito, ¿y? ¿Me tienes buenas noticias? Sí, sí, negra. Este, te cuento que hay dos por uno en las pizzas. No, negro, no me refiero a eso. ¿Y? ¿Ya firmaste? Eh, sí, negra. Ya, ya, ya voy a firmar. O sea, no he firmado. Lo que pasa es que... Pero nada, negro. Ay, cuidadito. Y no gana, negro. Mira que ahí sí te mato. Ya no aguanto estar con mi mamá, por favor. Sí, negra. Por eso te digo que ya, ya, ya voy a firmar. Ay, negrito, qué feliz soy. Vamos a tener por fin nuestro nidito de amor. Oye, negrita linda, una cosa, este... Digo yo, no sé, como quien no quiere la cosita así, este... ¿No te gustaría ir a otro lado? No sé, y mientras tanto ahí ahorramos y nos buscamos otra cosa mejor. Escúchame bien. ¡Quiero esa casa! Por eso digo que esa casa, esa casa es la que tú quieres. Ay, así me gusta, negrito. Bueno, te dejo. Sí, negrita linda. Sí, sí, sí. Está bien. Chao. ¿Quiere esa casa? Esa casa es la que quiere. Dios mío. ¿Sabes qué, mijita? Esta casa es lo único que yo tengo. Y nunca la he traspasado a nombre de nadie. Pero, mamita, usted me dijo que yo soy su todo. Tiene razón. Tú te mereces lo único que yo tengo. ¡A mi hijo! Disculpe, ¿se va a comer el boloncito? No, no, mi amor, comete el mismo. ¿Me lo puedo llevar, mamá? ¿Y el juguito también? También, llévate. Ya se lo traigo, mi hijo. Gracias. Mi amor, qué rico. Sigan nomás la suya. Chao, manchita. Este chico, no. ¿Y qué pasó? Siga. No te preocupes, mamita. De verdad, no va a pasar nada. Solo es un trámite. Sí, sí. Está bien. Tú quédate tranquila. Lo que trata de decirme es que ustedes no están casados, ¿verdad? A ver, no, pero sí. O sea, a ver, lo que pasa es que no, vamos a casar, sí, pero... No, no. Un momento, un momento. Usted, jovencito, yo no voy a permitir que vivan en pecado. ¿Qué? ¿Qué es pecado? Sí, pues, muy modernos, todo lo que quieran, pero yo no soy alcahuete. Eso es promiscuidad. ¿Qué promiscuidad que está hablando esta señora? No, a ver, miren, no, a ver. Lo que pasa es que sí ya nos vamos a casar, Jaycee. Lo que pasa es que vamos a hacer primero el curso, se demora un poquito, tenemos que comprar la refri, el aire acondicionado, la coseta. Bueno, 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 váyanse. Van a casar, ¿qué les parece? Y después me traen los papeles, las fotos, lo que sea. Señora, qué complicada que es, por Dios. Escuche, no trate de convencerme, yo soy católica, apostólica y romana. Sí, todos sabemos eso. Ahora no vamos a quedar sin casa. No, 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 no. Vengan para acá. Vengan para acá. Yo voy a solucionar todo esto, ¿ok? Yo tengo una estrategia bien en chévere ahí, no se puede. ¡Ay, espérate, calma! ¡Nachita, hija, ya llegué! ¡Abuelito! A ver, a ver, a ver, a ver, mijito, yo no soy ninguna abuelita de ustedes. Ustedes creo que se han equivocado de casa, así que arranquen, arranquen para su casa. ¡Ey, ey, ey! ¡No se equivocaron, mamita! Vengan, son tus nietos. ¿Nietos? Sí. ¿Qué no te dije? A ver, tú me dijiste que eras. A ver, también, ¿sabes qué? No solo me han ido a tus nietos, también a mí no. ¡El guapísimo, mi marido! ¡Suegra! Guapísimo, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya! ¿Por qué no le cuentas, pues, tus experiencias en la isla desierta? Sí, él estuvo en una isla desierta y adivina qué. Cuéntale, ¿con quién estuviste? ¡No! Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Uy, 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 uy. Uy, veo que le queda súper, súper bien en su uniforme, Génesis. Gracias. Es una vueltita, por favor. ¿Ah? Es que parece que no es su talla. Sí, es verdad, no es mi talla. Me queda muy chico. Mañana voy a traer mi ropa, no se preocupe. No, 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 al contrario, me equivoqué. Es más, parece que le queda perfecto, se ve una diosa, se ve hermosa. Es más, creo que esa es la ropa ideal para salir, tomarnos un cafecito y hablar de ciertos temas de disciplina. A ver, ¿qué temas de indisciplina? A ver, ¿cómo le explico, Génesis? Usted no ha catado ciertas órdenes de su jefe inmediato y, hello, su jefe inmediato soy yo. A ver, un momentito, yo soy buena trabajadora. Y el hecho de que yo no salga a comer con usted o nos quedemos aquí solos en la oficina, pues es verdad, lo siento, no voy a catar esas órdenes. Se da cuenta, se da cuenta, Génesis. Usted no se deja ayudar, por favor. Ya, relájese, déjese llevar. No, 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 nada que me relaje. Es verdad, yo no voy a soportar más de esas cosas. Voy a hablar con el gerente general, eso es lo que voy a hacer. ¿Ah, sí? Pues eso no le conviene. Mire, Génesis, yo que a usted lo pensaría mejor. Mejor relájese, piense bien las cosas y déjese llevar. Piénselo, Génesis. Me encanta. Muy lindo. Uy, corazón, como que el jefe está un poquito intenso contigo, ¿no? Ay, de verdad, ya no lo aguanto, no lo soporto. Pero necesito el dinero. Ay, amiga, pero ¿qué pasó? Tú eres muy inteligente, no desaproveches esa oportunidad. Aparte, si sigues con esa actitud, te van a botar del trabajo. Mira que te estoy advirtiendo. Sí, mi amor, sí, papi, me he olvidado de ti, corazón. No, 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 estaba acá, ocupadita, pensando en ti. Dios mío, lindo. No me alcanza, no me alcanza. Y lo peor de todo es que tuve que mentirle a mi negrita. Génaro, con tu sueldo y el sueldo de tu mujer, sí le puede alcanzar. Mister Paza, mira lo que estás diciendo. Con el sueldo de mi negra y el mío, no llegamos ni a los 800, no llegamos ni en avión. Tú sabes que para comprar una casa se necesita ahorrar un buen billetito. Ya lo sé, ya lo sé, papi, pero ¿y ahora cómo le digo a mi negrita que no va a tener su casita? Oye, ¿su casita la puede tener? Ve, mientras ahorras, puedes alquilar, pues. Oye, ¿no se me había ocurrido antes eso? ¡Claro! ¡Claro! Mira, alquilas una linda casita, así recuperas a tu mujercita y a tus hijos y vivan felices. Oye, mira, mira, mira. Oye, Mister Paza, oye, ¿tú eres un loco? Me doy cuenta que la vez todavía no te ha llegado esa cabecita privilegiada que tú tienes, papito lindo. ¡Claro! Y él sí me alcanza. Con el sueldo de ella y con el mío, sí nos alcanza para alquilar, papi. Oye, Mister Paza, papi lindo eres excelente. ¡Bien! ¡Eso es! Una nueva vida a mi negra voy a dar. ¡Hija, pero qué difícil! Es como el carro contigo. Mamita, lo que pasa es que no, no hay muy buena señal. Siempre nos estamos moviendo. ¡Hija! ¡Ah! ¿Están celebrando? ¿Qué? ¿Fin de año? Yo no sabía que allá usaban camaretas para celebrar. Pero, haz un momentito, pero ¿no es fin de año? No, 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 no. Es fin de año, mamá. Es que, es que yo creo que, que acabas de jurir aquí en la misión y, sí, creo que nos están atacando. ¡Me están atacando! ¡Qué graciosa que eres, hija! Veo que estás con buen sentido de humor. ¡Vamos! ¡No podemos, buena! ¡Vamos! Hijita, hijita, no te entendí nada, pero mira, acá no hay ninguna novedad. Tus hijos, ahí siguen con su padre, yendo a la escuelita. Y, bueno, yo estoy tratando de alquilar esa casa. ¿Qué? ¿Cómo que alquilar la casa? No, no, no. ¿Y Fátima? ¿Y Blu-Ray? Ah, ya les dije que se fueran. Mamá, mamá, de verdad, no, no puedes hacerlo, ¿ya? Yo estoy acá y no puedes hacerlo. Hijita, por favor, tenemos que generar dinero. Necesitamos dinero. Este es un elefante blanco. Mamá, mamá, no lo puedes hacer, ¿ya? Yo le prometí a Fátima que le iba a ayudar así como ya me ayudó. Por favor, te lo pido. Hija, escucha a tu madre. Haz lo que te digo. Mamá, que no, ya, que no, no vas a alquilar nada. Ya, fue la música de la casa, punto. Ya, está bien, está bien, está bien. Se va a hacer lo que tú digas. Bueno, hija, sigue disfrutando. Y, por favor, saludos a mi yerno, ¿ah? Adiosito, chao, sigue celebrando año nuevo. Bueno, lo que sea. Adiós. Sí, 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 mamá. ¡Aquíles! ¿Y yo? ¿De qué voy a vivir? Esta casa se alquila porque se alquila y ya. Un cliente. Bienvenido al Palacio de la Paz y Tranquilidad. Ay, es usted. Sí, solo he olvidado decirle. ¡Me vuelve la casa! ¡O si no! ¿O si no qué? ¡O si no lloro! ¡Eso! Como te decía, mi rey, sería bueno que te lleve un tour por todos los chongos de la ciudad. Hay cualquier cantidad para divertirse. Por ejemplo, mira, tenemos el gato garabato, ¿ah? La isla de la plata, la verja de fierro, el imperio contraataca. ¡Uy! Ya los conozco todos. Y en todos, yo soy el rey. ¡Sí, se picarón! ¡Ya qué sé! ¡Oh, my God! Ay, Dios los cría y el diablo los junta. No entiendo. ¿Por qué? Porque tuve que subirme a ese avión. Porque tuvo que caerse. Porque tuve que sobrevivir. ¿Cómo están, muchachos? ¡Mi jefe, mi casi ñaño! Mira, oye, ¿nos quieres acompañar a un tour que vamos a hacer? ¿A un tour? Sí. ¿Para dónde? Vamos a tu oficina. Ahí te lo explicamos. Sí. ¿Quieres que te enseñe o quieres que te explique, ah? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Lo 55. Lo que nos puesto es. No entiendo. No entiendo. multiculturalismo. como una popping. Porque en la que oro se lo metまず. ¡No entiendo. Gracias. Gracias. Claro jefe, usted sabe que yo tengo café de todos lados. Café de saruma, café de jipijapa, café colomero que también es bueno. Bueno, trae cualquiera, sí, por favor. Ya no hay problema, es que a mí me sale un café papi de mi vida, riquísimo. La plena, loco, te va a gustar, yo te lo traigo, loco. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. ¡Oye Luis Ernesto! ¿Y tú por qué no tienes una secretaria que sea un mer como todos, ah? Y que use un informe y diez veces más pequeño que ese para que se le vea todo por todos lados. Apoyo la moción de Frickson. Por propósito, yo tengo unas amiguitas que bien podrían servir para este oficio. No son tan chistosas como él, pero sirven. ¡Eso! No se hable más que se haga casting, ya. Bueno, Genaro es muy eficiente, pero lo voy a pensar. Y mientras esperamos el café, mi rey, ¿por qué no le cuentas tus experiencias en la isla desierta? Sí, él estuvo en una isla desierta y adivina qué. ¡Cuéntale con quién estuviste! ¡No! Ella dice que su mamá la ama. Su mamá la ama, pero la ama de ella, de ñayocos, y la carga de como perón. A ver, cuídate chacleteo, Beverly. Tú no sabes lo que es perder un hijo. Ya, Yoko, no diga eso. Yo sí sé lo que es perder un hijo. ¡Un, dos, tres, familia! La comedia entretenida. Al menos estás colaborando en algo. Para eso somos las madres, mi hijita. Ahí te dejé una ropa también para que me la laves. Bueno, mi amor, ya la pongo a remojar. Ay, también unos calzoncillos, unas medias, y la ropa de mi guapísimo. Para mi yerno el guapísimo que es lo máximo lo que sea. ¡Ya te descanso! ¡Ya! ¡Ya te descanso! ¡Mamá, míralo! ¡Ya, pues, muchachos! ¡Chico! ¡Ya, pues, qué pasa, pues, mi hija! ¿Qué, qué pasa con esos niños? ¡Que no me dejan ni siquiera descansar, pues! ¡Ya, ya, mi amor, ya, tranquilízate, ya! ¡Muchachos, no hagan bulla, que su papito tiene que dormir! ¡Claro, pues, sí, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Soynita! Es que los chicos cuando son inquietos es porque están sanos. ¿Qué va a cocinar? Un estofadito. ¡Hace un buen yapingacho! ¡Eso, hágase! ¡Estoy bien antojada! ¿Sabes qué? ¡Póngale harto maní! Es que no hay maní, mi abuela, hay que ir a comprar. ¡Ay! Yo le ayudo. ¿Y qué esperé ahí? ¡Voy a comprar, pues! ¡Tome! Yo pensé que ibas a comprar tú. ¡Voy a hacer el favorcito completo, pues! ¿Cómo voy a ir yo si estoy toda cansada? ¡Me doy los pies! ¡Tengo unos juanetes que no los aguanto! ¡Aparte, yo necesito ir a descansar y darle masajes a mi guapísimo! ¡Mmm! ¡Séjese! ¡Tome, tome! ¡Voy a re! ¡Voy a estar parada! ¡Ya voy ahorita mismo! ¡Tengo huevos! ¡No hay hambre! ¡No te voy a estar demorando, ah! ¡Shh! ¡Mi amor! ¡Permisto! ¡Ñayoko! ¡Ya voy a vivir! ¿Cómo está la embarazada forever más guapa del barrio? Pero, mejita, ¿qué haces ahí? ¡Te van a meter presa! ¡Escóndete! ¡No, ña! ¡Te adquiriste! ¡Mira que yo ya estoy libre como el viento! ¿Y qué hiciste para que no te metas presa? ¡Ay, ñayoko! ¡Una estorra vieja! ¡Ay! ¡Eso no lo dudo! ¡Digo por las mañas! ¡Ya tengo mis mañas! El mismo juez que dejó en libertad a Jornalito y además me tuvo que dejar en libertad a mí, pues, porque no ve que no quería que yo lo echara al agua con este libro de contabilidad que tenía Armando. ¿En serio? ¡No, en serio! ¡Oye, acompáñame a comprar manito! ¡Oscores! Oye, ¿y qué? ¿Usted está de Perón en su propia casa, señorita? ¡Ya, ya, ya! ¡No digas nada que te voy a chacletear! ¡Vamos, vamos! ¡Que te cuente una historia! ¡Es que no me digas! ¡Ya dio a luz! ¡Ay! ¡No quiero una decisión! Bueno, Lorenzo, libre por fin. ¡Yo no me quiero ir! ¡Déjeme entrar! ¡Yo no me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir! ¡Tienes que irte! ¡No! Allá afuera nadie me conoce. Acá dentro todos son mis panas. ¡Déjeme entrar! ¡Déjeme entrar! ¡Eres libre! ¿A dónde voy a ir? En mi casa ya nadie me reconoce. ¿Sabes qué? Se me quedó el Todopoderoso adentro. Voy a verlo. Perdón. ¡Perdón! Bueno, aquí vamos. Me voy a comer el mundo. De tin, marín, de doping, güe. Cucaramaca, cu, que eres, fue. Por allá. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¿Qué? ¿No qué, mi amor? No. No, 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 no. No. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cafés? No, que Genaro no ha venido con los cafés. Bueno, tú sabes cómo es Genaro, ¿no? Él es lento, pero seguro. Además, tú misma lo contrataste, ¿ok? Así que no digas nada. ¡Ay, cuñadito, no interrumpas, que esta es una conversación entre hombres! Y la cosa se pone candente. Mira, de la forma en que lo cuenta mi rey, ¡uy! Hasta se me paran los peritos del cuerpo. Dale, dale. Bueno, la verdad es que yo soy bastante tímido y no me gusta contar mis intimidades. ¡Tímido, dice! ¡Tímido! Si cuando estábamos en el colegio él era un Latin Lover. Siempre nos contaba todas sus aventuras con las chicas, mientras nosotros jugábamos con las tortugas ninjas todavía. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Campeón, dale! Bueno, ya que insiste. Resulta que yo tuve un accidente aéreo y naufragué en una isla desierta. Espera un momentito, dijiste accidente aéreo. Ajá. No puede ser. ¿Sabes qué casualidad? A Lulú le pasó exactamente lo mismo. ¿Verdad, mi amor? Ya, ya, pero aquí es donde la cosa se pone buena. Escucha con atención. Él lo cuenta con erotismo. Se me cayó. ¿Qué pasó? No. A ver, a ver, a ver, cuenta. Dale, campeón, dale. ¿Quieres escuchar esto, no? Bueno, pues, cuando yo llegué a la isla, me di cuenta que no estaba solo. No, no. No puede ser. Llegaron los cafecitos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro, por Dios! Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Perdóneme. Dios mío lindo, Dios mío lindo. ¡Claro, por Dios mío lindo! No sé qué pasó. Me rebalé un poquito, pero no sé qué pasó. Discúlpenme. Está bien, está bien, está bien. Dígame que está bien. ¿No es esto? Sí. Pásale un memo, por lo menos. ¡Eso! ¡Memátelo, memátelo! Ya, 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 ya. Un ratito, un ratito se ve que no quieres más cafecito. Les traigo ya. Perdóneme, discúlpenme, discúlpenme. Eso pasa. Sí, se rebalona, ajá. Renaldo, estás bien. Qué pena que no les pueda seguir contando, pero me tengo que ir a limpiar. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Mira. Pues sí, sí, esas cosas pasan. A veces es como que la baldosa, la baldosa estaba chueca. Sí. Sí. Qué pena, qué pena. Qué pena. Qué pena que se fue porque yo me moría por hablar del tema de las casas ecológicas que no hemos vendido ninguna. ¿En serio? Ah, qué pena. Por estar hablando de las generosidades, ¿no? Qué pena, de verdad. Qué pena, ¿no? De provocarse en el trabajo. Sí. Y así, pues, Beverly. Nunca más la encontré a mi hija Nachita. Pero esta historia termina en un final feliz. Ahora que la encontré, somos inseparables. Qué ingenio. Sí, así estoy viendo. Y usted le hace de todo, ¿no? Bueno, mi hijita, es lo menos que puedo hacer por ella ahora que la encontré. Ella dice que su mamá la ama. Su mamá la ama, pero la ama de llave. Iñayoco, si la carga es como un perón. A ver, cuídate chacleteo, Beverly. Tú no sabes lo que es perder un hijo. Iñayoco, no diga eso. Yo sí sé lo que es perder un hijo. Bueno, es verdad. Por cierto, ¿y qué pasó con ese niño? Por cierto, que era bien feí. Iñayoco, para una madre no hay hijos feos. Bueno, ¿y lo encontraste? No hay hijos feos. No hay hijos feos Granny wished for everything bauen like a Getty. Piro y Fummy friends. Y no hay hijos feos. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Y no hay hijos feos. Dios mío, lindo. ¿A buena hora no se rompieron estas tacitas? De verdad que parecen finas. Bueno, todos los que están estos veis菜os es finos. Hasta los jefes son finos. Dios mío, ¡qué bien! Esto me gusta, at surprise. Fino todo este de aquí. Fino lo de acá. Fin. ¡Lúter! ¡Lúter, papi! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que haces para aquí? ¿Tú no me dijiste que te me ibas a llamar por teléfono, hermano? No me llamaste nunca para el camellito que me dijiste Oye, te andas buscando por todos lados y me dijeron ¡Ay, ya está! Oye, ¿a qué me tienes, mi hija? Sí, sí, está bien Oye, te voy a decir la verdad Mira, yo hablé con mi jefa Pero ya no le seguí insistiendo Porque, bueno, hay muchos problemas que tengo Entonces, por eso... Oye, 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 oye Tienes que decirle, dile, dile, hermano Dile porque, ¿sabes qué? Mira, dile que yo sé hacer de todo, papá Yo soy limpio, o sea, le sé limpiar Yo hago unos mandados, lo que sea Pero, ¿sabes qué? ¿A qué me tienes, oye? Sí, 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 sí Oye, oye, oye Genaro, tú eres mi única esperanza Sí, tranquilo, tranquilo, papi Pero escúchame, voy a hablar con ella Pero te voy a decir la verdad Está bien pizziado conseguir un camello aquí ¿Sí? Sí Oye, Genaro, no lo he repetido Tú eres la única esperanza que tengo yo, ¿oíste? Oye, y aquí, a los colectivos mismos ¿Qué vas a hacer a los colectivos? A pedir caridad, ¿no me queda otra? Ah, ya, ya, ya Y yo voy a insistirle a mi jefa, a Lulú, le voy a decir ¿Sabes qué? Le voy a insistir, le voy a insistir Me le voy a prender ahí hasta que me dé una respuesta Y que sea positiva Tranquilo Sí, me gusta, tranquilo Genaro, Genaro, dile a la pequeña que yo hago de todo ¿O es pequeño? A la pequeña, Lulú, güey, yo hago de todo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, que todo va a salir bien, tranquilo Vamos, papi Todo bien, todo bien No, 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 de una vez te voy a... No, tú no Sí, ayúdame ella, dame eso, eso, mami Tú vas a hacer de todo, tío Qué bien ¡Ala, cachudo! ¡Lorezo! ¡Lorezo! ¡Compadre, Alonso! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Uy, compadre, una alegría que hayas el hijo de la prisión, compa Para que vea, compadre Pero lo dejo porque voy a visitar a mi esposa Le voy a dar una sorpresa El sorprendido será usted, compa La gente es loca Me saluda y grita cachudo ¿Quién será cachudo? Pobre hombre ¡Ana! ¡Ana! ¡Abre, que llegó tu marido! ¡Soy Lorenzo! ¡Tu marido! ¡Abre, Ana! ¡Ya más! ¡Tú! Sí, ¿quién más? Pues yo, pues Lorenzo, tu marido ¿Y qué haces aquí? Que ya salí a la cárcel Vengo a mi casa Ábreme, que no tengo llaves Ábreme ¡No, no, no, no! ¡No puedes pasar! ¿Cómo que no puedo pasar? Sí está mi casa La gente en el barrio Todo el mundo me reconoce Que yo vivo aquí Y que esta es mi casa Y gritaban cachudo a alguien ¡Pero! Ana ¿Tú tienes algo que decirme? Es que, Lorenzo Lo que pasa es que tuve que arrasar Una nueva vida sin ti ¡¿Eres loca?! ¿Cómo que sin mí? Si yo soy tu papi chulo Soy tu duro ¡¿Eres loca?! ¿Y qué quieres que haga? Pues si no sabía cuándo Ibas a salir preso de la cárcel Además ya tengo marido Un marido buen hombre Responsable Honesto Y sobre todo trabajador Yo que en la cárcel Te fui fiel, Ana Durante todos estos años Me comí hasta las uñas Para no pecar Lo siento mucho, Lorenzo Tendrás que hacer Una nueva vida sin mí Ábreme, Ana Por favor Ábreme No tengo dónde ir, Ana Ana, Ana ¿Qué pasa? ¡Fíjense más! ¡Ah! ¡Por ese feo me cambiaste! Que este es feísimo ¡Adiós, Lorenzo! ¡Hija, está feo! Ana 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 Ábreme 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 Yo pasé muchas cosas Para encontrar a mi hijo Yo lo busqué por cielo Mar y tierra Porque Porque Silvino No dejó una pista No dejó nada Ni una señal de mi hijo Y yo Yo hice de todo Para poderlo encontrar Y cuando lo encontré Ay, pero cuenta, niña Que me tienes en asco ¿Qué pasó cuando lo encontraste? Él estaba ahí, ñayó Y él estaba bien Estaba hermosa Y era feliz Íes por qué Alguien Vámonos Marta velocidad papi T она de la mami Vamos Mi amor Llábelo Llévalo Vamos 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 mi amor nity Vamos mi amor Una vez más Sigue, sigue Extín wsz Ahora La manda de Ecuador Está listo para el penal Vamos A la una A las dos Se fue Se fue Mi amor Silvinito. Mijito, vaya a ver la pelota, por favor. Hola, niño guapo. ¿La conoces? No. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Tú eres Silvinito. 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 Ven, mi amor. Ven con mamá. Mijito, venga, venga, venga. Ven con mami, ven. Venga, venga. Ven, mi amor, ven. Ven, ven, ven. Gracias, ven. Ven, mi hijito, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Él estaba ahí en este parque jugando y estaba... Estaba bien. Estaba con... Con sus padres adoptivos. Era... Era una familia bien, ya yo. Con una... Una familia que... Que yo nunca le hubiese podido dar. Si me entiendo. Oye, mi hijita. Y le dijiste que era su verdadera madre. No, ya yo... ¿Cómo yo voy a hacer algo así? ¿Cómo yo le... Le voy a destruir la felicidad a un niño que está bien? Él tenía su... Su... Su madre... Millonario. Y bien, yo... Yo nunca le hubiese podido dar esa familia, aunque... Aunque yo hice de todo. Yo dejé todo por Silvino y por mi hijo, pero no funcionó, ya yo. Ay, no, mi hijita. Dime una... Madre es madre en cualquier circunstancia, Beverly. Sí, ya yo, pero... Él ya está grandecito. Él ya ve a sus padres. Como... Como yo llego y le destruyo una felicidad... A un niño así. Yo no puedo hacer eso. Yo no sé si hiciste bien, mi hijita, pero... A mí me sorprende tu acto de desprendimiento. Mamita, ¿y esta man que es aquí? Esta hija... Esta es tu hija, Ña Yoko. Que ustedes se conocen. Ni en pelea de perro. Ve, parájate de aquí. ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Parájate, parájate. PON당iche. PON당iche. BASCO reconc